Soy Jessica Ballena, con autoridad recuperaremos el orden, pero en especial la seguridad, los niños, los adultos mayores, los hombres, ustedes mujeres, todos los candelareños debemos sentirnos seguros en nuestro hermoso municipio. Que vamos a hacer historia, que lo vamos a lograr porque nuestro municipio lo merece. Vamos por la victoria.